El tema es amplio, el tema es denso, el tema necesita mucho análisis, de ahí que hemos querido, por ejemplo, responder a las primeras interrogantes que surgen cuando uno dice, wow, gestora pública, bueno, el carácter de la gestora pública será garantizar una jubilación de personas que no cuentan con aportes. Se habla insistentemente del término solidario. Usted seguramente que es aportante dice, ¿y esto en qué y cómo me afecta? José Luis Toro, con el resto. El contenido de la norma de transferencia de la administración de los aportes de jubilación de los trabajadores a una gestora pública explica el viceministro de pensiones es hacer una distribución solidaria con quienes actualmente no cuentan con aportes. Estamos cambiando de entidades privadas con fines de lucro a una entidad que tiene un fin social, básicamente. ¿Qué es lo que nos va a dar esto? Que la cobertura o la atención que den la nueva gestora va a ser diferente, pero además va a llegar a la gente. Igual ha sido una de las premisas con las que hemos hecho la ley de pensiones, es que además de captar a aquellas personas que tienen una dependencia laboral, deberíamos captar a aquellas personas independientes. Otro punto importante es que los trabajadores también tendrán participación en la administración de los aportes. Por lo tanto, nosotros vamos a ser los vigilantes y vamos a pedir a la COP de que tengamos que sí o sí participar en la administración y en el manejo de estos recursos que son de los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!